Lo último, hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón, es radio televisión educativa, me tiene al coger el garete, me traicionó, me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieron al lado de él porque él es del pueblo del ministro y que él es el director, el que va a ser verdadero director, que a mí me van a cancelar. Pues mira, no me cancelaron, yo me fui y empezó a decir y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero y como yo no claudico, como dice la ley, yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato, que es Roberto. Se la envío porque entiendo que él y yo somos amigos, que tú y que los otros, que hemos venido, que hemos compartido tantos años juntos y lo que encuentro es un tremendo bocho. Usted no tiene que mandarme por esa vía, esa cosa, usted tenía que mandármela y me manotea el pecho a mí, un tipo tan belicoso como yo. Miren mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dado en taekwondo, maestro de yo.